Bueno, esperemos que sí, sabemos lo complicado que es, ante el favorito, ante un gran Real Madrid, pero nosotros, por pocas posibilidades que tengamos, vamos a lucharle, vamos a intentar conseguirla. Sí, sabemos que es muy complicado, que son favoritos, pero nosotros estamos confiados en el equipo, hemos hecho un grupo muy competitivo, muy duro y sabemos que tenemos alguna posibilidad de conseguirlo y los resultados de atrás de la Copa del Rey anterior o de la pretemporada creo que no son muy significativos porque una temporada nueva, inicio de temporada y es algo que no tomamos como referencia, pero sí que creemos en nuestras posibilidades. ¿No ha podido descansar el equipo? Después de la paliza también de ayer ante el Murcia. Bueno, es complicado, juegas un partido duro, la adrenalina, terminas tarde el partido, cenas tarde, después algunos tienen tratamiento, es complicado descansar, pero bueno, se hace lo que se puede, creo que el equipo está recuperado, no sabemos al tanto por ciento, pero sí que hemos conseguido descansar un poco, así que estamos bien. Alberto, ayer fue muy fácil, le estancó contra el FC Barcelona, ¿hoy tienen la dificilidad de parar? Sí, bueno, sabemos un jugador con un grandísimo nivel, uno de los mejores bases de Europa y del mundo y bueno, pues es una tarea muy complicada, creo que vamos a necesitar una defensa de equipo muy buena y bueno, es uno de los objetivos. ¿Y tenéis un buen número de aficionados aquí, han venido desde Málaga? ¿Parece que la afición local va a tener que ir a madridista? ¿O es un ambiente para esta tarde? Bueno, nosotros sabemos que tenemos una afición que nos apoya en todo momento, que se ha desplazado un gran número, que hemos sentido el apoyo desde que llegamos del autobús y agradecerle primero todo el esfuerzo que hacen, de venir hasta aquí, de apoyarnos y nosotros lo daremos todo por ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!